Astele.tv Aaaaaah! Aaaaaah! Hola amigos de La Hora Animal, es un gusto estar con ustedes el día de hoy, lunes empezando un nuevo mes, ya vamos a llegar a medio año, es increíble, estoy feliz de estar aquí en esta casa de Astel TV y pues bueno amigos, un programa, hoy vamos a tener un programa muy especial y bueno miren, les quiero mostrar mi playera, a ver si se ve, la playera de los gatitos, aunque ustedes ven muchos muñecos aquí, pero bueno hoy vamos a hacer un programa especial, vamos a hablar de los gatitos y para eso tenemos una invitada especial, pero antes de eso quiero comentarles que bueno, para el mundo animal, para todos los que estamos en estos, en este medio de los animales, hubo una noticia muy buena donde el gobierno de la Ciudad de México reformó un artículo donde está pidiendo y bueno, no pidiendo, modificó que se ponga el 2.2 del presupuesto de cada alcaldía, especialmente para las esterilizaciones, en otros, bueno en anteriores programas hemos hablado del problema que tenemos de la esterilización, de lo que ha pasado en otros países, lamentablemente de lo que se dio de una jauría aquí en México y bueno de la preocupación que tenemos tan grande por esta situación, pero bueno, pues qué mejor que el día de hoy, tenemos una invitada que es Carmen Pizano, perdón, y bueno Tamara, Tamara también va a estar con nosotros más tarde, va a llegar un poquito más tarde y pues bueno amigos, vamos a hablar con Carmen, también tenemos un evento el próximo domingo donde vamos a participar, la hora animal va a estar con estas chicas guapas también participando y pues bueno, bienvenida Carmen y perdón por tu apellido, está un poquito complicado, no te preocupes muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación y bueno para poder hablar de este evento que se hace con muchísimo cariño, con muchísimo esfuerzo, pero principalmente para poder ayudar a quienes ayudan y se trata de Expo Vive Gatito. Así es, bueno amigos, también antes de entrar de lleno a este tema y también quisiera que Carmen nos platicara un poco de la esterilización porque ellas han hecho programas muy, muy importantes dentro de un año, en un año han hecho tres programas de esterilización y mis respetos porque de verdad, bueno, ya vamos a hablar de ello, pero lo que les quiero mencionar es que me pidieron información acerca de cómo viajar con un perro en el aeropuerto, entonces bueno el aeropuerto de la Ciudad de México muy amablemente nos dio este tipo de información, nos dio este flyer y nos dio una explicación. Esta información va a estar arriba en el Facebook de la hora animal, entonces bueno, ahí la van a poder consultar de una forma muy didáctica para que podamos saber exactamente qué hacer con nuestras mascotas. ¿Verdad Carmen? Así es, es muy importante saber cómo viajar, en lo personal yo ya lo he hecho, cómo viajar con animalitos y bueno, no es tan difícil como parece. Exactamente, nada más sabiendo bien las normas y los requisitos, ¿verdad? Exacto. Que nos piden. Exacto. Ok, pues platícanos Carmen de la esterilización, ¿qué nos podrías platicar? Bueno, yo sé que mucho, pero bueno, vamos a empezar. Bueno, miren, para empezar, hablemos también de gatitos y perritos. Venimos de varias décadas en que a los gatos sobre todo se les ha considerado, se les ha considerado en algunas zonas incluso de bajos recursos, tanto adquisitivos como educativos, como una plaga. Antes se le despreciaban los gatos porque decían que lloraban como niños y que destruían todo y que solo se escuchaban en los tejados, destruir todo y no dejaban dormir a la gente y bueno, se les estigmatizaba de una manera horrible, ¿no? Y por parte de los perritos, pues nada más veíamos que ya había un perrito de la calle, luego había dos y luego una perrita tenía como cinco perritos y luego ya había en una sola cuadra o colonia ya había como 20, 25 perritos de verdad, ¿no? Y también son vulnerables a maltrato y un maltrato muchísimo más agresivo porque un perrito, aunque le peguen, regresa, ¿no? Y regresa con mucho cariño. Exacto. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de algunas administraciones y de algunos gobiernos? Pues el exterminio, por así decirlo, ¿no? ¿Cuántas veces no vimos llegar a la perrera y llevarse a los perritos y dormirlos de manera, pues, bastante inhumana? Y bueno, de los gatitos, pues no se diga cuánta gente no los envenena, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con esto? Que no es una solución porque por más que envenenen, por más que se lleven a los perritos a la perrera y los duerman, seguimos viendo una sobrepoblación muy importante de estos animales y te comentaba hace unos minutos que se estima por diversos conteos de asociaciones porque para esto el Estado tampoco ha destinado como un censo para saber cuántos perritos y gatitos o animales domésticos están hoy en condición de calle, pero se está estimando alrededor en todo el país de 30 millones. O sea, estamos hablando de muchísimos gatitos y perritos en condición de calle que son maltratados, que mueren de hambre, que tienen un estimado de vida muy corto y que las prácticas, insisto, de exterminio no han logrado disminuir. Ahora, ¿dónde entra la esterilización? Pues, precisamente en esto, lo que sí se ha visto es que a partir de que tú esterilizas a los perritos y a los gatitos empiezan a disminuir las poblaciones y entonces empezamos a tener un control de la población de estos animales, ¿no? Por eso es tan importante la esterilización. Además, no sé si se acuerdan que antes las abuelitas decían, no, a mí no me traigas un gato porque me va a orinar toda la casa y de repente las macetas de las abuelitas quedaban rotas y destruidas y los sillones arañados y orinados y no te dejaban dormir los maullidos de las gatitas, ¿no? Así es. Pero no sabían que todo eso se resuelve casi en un 100% si se esteriliza. Si tú esterilizas a una gatita, esta gatita jamás va a volver a tener celo, jamás va a volver a maullar porque de verdad maullan horrible, pero bueno, es un asunto verdaderamente natural porque ese maullido que además, si alguien lo ha escuchado, es súper fuerte, ronco, es penetrante, es un maullido tremendo porque le está hablando al macho para que vengan a reproducirse, ¿no? Una vez que tú los esterilizas ya no tienen ese instinto, ya no tienen esa necesidad, entonces se convierten en verdaderos peluches vivientes, ¿no? Entonces es maravilloso. Y aparte, pues antes no había tantas cosas como ahora, Carmen. Por ejemplo, ahora hay estos juegos como de mecate para los gatos para que rasguñen ahí, ya no rasguñen los sillones y todas estas cuestiones, ¿no? Que antes pues no, ni sabíamos ni estábamos enterados de eso, ¿no? Digo, evidentemente este tipo de juguetes y este tipo de artefactos nos ayudan muchísimo al comportamiento del gato, a su sano desarrollo. Eso es fantástico. Pero sí les quiero decir algo a quien adopte un gatito o a quien adopte un perrito. Mentalícense que son seres vivos y que, o sea, invariablemente les van a destruir, si es un perrito les van a destruir un calcetín, les van a destruir un zapato. O sea, es que eso no nos vamos a librar de ello. Y invariablemente el gato pues sí nos va a arañar el sillón, o sea, por más juguetes que les tengamos. Entonces no quieran, o sea, hace rato dije, se convierten en peluches, pero no, la realidad no son peluches. O sea, son animales vivos que finalmente sí va a haber un costo de oportunidad con nuestras cosas. Entonces sí cómprenles todos los juguetes que quieran, pero si de repente el gatito pues sí arañó el sillón, o sea, no se enojen, es una naturaleza, ellos no saben, pero a cambio de ese arañazo en el sillón pues nos dan muchísimas horas de felicidad, amor y calor. Claro, así es. Entonces no, hay que saber también aceptar la naturaleza de los animales y no quererlos domesticar a ese punto de que no hagan absolutamente nada. Claro. Oigan amigos, pero hay algo bien interesante que quiero que Carmen nos platique. Carmen ha ido a comunidades a hacer campañas de esterilización, cosas muy importantes. Y bueno, me platicaba algo muy curioso y quiero que nos los platique a todos porque es increíble en la época que estamos viviendo que pase esa situación. Por favor, Carmen, cuéntanos. Exacto. Bueno, por parte, gracias a los donativos que ustedes hacen en Vive Gatito de los asistentes, etcétera, Vive Gatito, Semegatos y otras asociaciones hemos podido ir a hacer esterilizaciones. En este caso fuimos a una comunidad que se llama San Juan Luis Hidalgo, una comunidad un poco alejada y hicimos una campaña tanto para perritos como para gatitos. En esta ocasión nos sorprendió porque fueron más los perritos, bueno, dueños de perritos los que acudieron. Sí se formaron desde las 7 de la mañana y bueno, ahí tenían a todos sus perritos. Y empezamos a pasar y pasar y pasar a hacer esterilizaciones hasta que una señora ya mayor me hizo notar algo que yo no había notado. Y me dice, oiga, señor, ¿te se dio cuenta cómo aplica el machismo hasta en los animalitos? Y yo, ¿pero por qué, señora? Y me dice, es que si se da cuenta le están trayendo puras hembras, o sea, puras perritas hembras y las gatitas hembras, pero a los perros machos no se los traen o no los quieren esterilizar. Entonces ahí me cayó el 20 y dije, es que tienes toda la razón, ¿no? Empezamos a decirles, traigan también a sus perros machos y los perros machos también se deben de esterilizar. Y curiosamente la gente no quería esterilizar a los perros machos, nada más quería esterilizar a las hembras, ¿no? Tuvimos que convencer a muchas personas porque había personas que llevaban tanto a perrito, a su perrita como a su perrito, pero decían, no, nada más que la perrita. Y nosotros, no, al perrito también, ¿no? Entonces fue como volver a reeducarlos y decirles, a ver, si tú dejas sin esterilizar a tu perrito, el perrito se va a salir y va a estar preñando a las perritas que no estén esterilizadas y otra vez volvemos a tener sobrepoblación. Entonces, de muy mala gana lo hacían, pero al final de cuentas lo hacían ya por mucha presión de nosotras. Y bueno, esa es una experiencia que nos deja también de cómo sea perro, sea perra, sea gato o sea gata, pues se tiene que esterilizar. O sea, de verdad, si no, no vamos a acabar con los animalitos de la calle. Ahí mismo, en esa misma comunidad, nos dábamos cuenta que había justo en el lugar donde estábamos, habían 10 perritos de la calle. Y un caso que me dio muchísima tristeza es que había uno con, alguien le había puesto pinzas de la ropa en sus orejitas. O sea, imagínate el dolor y no podíamos atraparlo. Bueno, ya por fin lo podemos atrapar, le quitamos las pinzas y todo moradito. Entonces, pues era algo sumamente doloroso. Pero insisto, esto se resuelve con esterilización, con educación y bueno, esas son algunas de las experiencias que hemos tenido. Exactamente. Pues miren amigos, aquí como verán, hoy trajimos toda una tienda de peluches, de animales. De animales de la mayoría hemos tenido oportunidad de hablar aquí en la Hora Animal. Hemos tratado con nuestros médicos veterinarios. Y bueno, ahorita vamos a ir a un corte, pero sí quiero comentarles que vamos a hablar de este evento que es el próximo domingo, el domingo 9. Y bueno, pues vamos a un corte y bueno, yo me voy a un corte con Chewbacca, que ya se está desplumando el pobre, pero bueno. Entonces, ahorita regresamos y con nuestra invitada Carmen. Gracias. 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 Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv ¡Astele.tv ¡Astele.tv! 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 Y estamos en la hora animal, señores. Y pues bueno, regresamos aquí al programa del día de hoy y vamos a tratar ahora sí de lleno nuestro evento que es el próximo domingo 9. Y bueno, aquí la directora de relaciones públicas nos va a dar todos los detalles de este gran evento que se llama Vive Gatito. Carmen, yo te quisiera preguntar de dónde nace, cómo nace este gran evento. Pues mira, este evento lo fundan dos chicas, Marcela Esparza y Tania, quienes, ellas empezaron un día queriendo ayudar como una comunidad feralita de gatitos. Sí. Entonces se les ocurrió hacer una fiesta y que lo que se recaudara en la fiesta sería para ayudar a los gatitos, ¿no? Entonces, creo que coincidió con un vive latino. Entonces dije, bueno, hay un vive latino, entonces hagamos nosotros nuestro vive gatito, ¿no? Y empezó con una fiesta y recaudaron, pues hay algunos recursos para poder ayudar a una comunidad de gatitos. Y al siguiente año hicieron otra y luego se convirtió en una expo y luego fue escalando hasta convertirse hoy en, de verdad, la expo felina más grande de Latinoamérica y sobre todo la más grande con causa especializada en gatos, ¿no? Y decimos que es una feria con causa, una expo con causa, porque, bueno, si bien llegan expositores, llegan, hay muchísimos eventos culturales, etcétera, todo va con el fin de ayudar a, pues en este caso ya, 24 refugios de animales que vienen de Querétaro, Puebla, Guerrero y Ciudad de México y Estado de México, obviamente. Entonces, pues empieza así, o sea, empezó de hacer una fiestecita a convertirse en una expo que hoy día estamos esperando 8,000 asistentes a este año. Y, bueno, esperemos que llegue muchísima gente porque nuestra meta es recolectar 12 toneladas de alimento que se van a repartir, perdón, equitativamente entre los distintos refugios que están participando. ¿Y cómo es esta dinámica? ¿Cómo recolectan las croquetas? Ah, bueno, conforme, este año es un año un poco especial que también les estamos haciendo la recomendación de que no se preocupen, no carguen, porque luego también una limitante para que vayan es, híjole, no he comprado el alimento, lo voy cargando y cómo voy en metro con mis bolsas de croquetas. A ver, no se preocupen, ahí en el evento vamos a tener marcas que van a vender sus productos y una vez, si tú llegas y compras ahí el alimento, nosotros te vamos a regalar una bolsa ecológica que tiene el diseño exclusivo de Vive Gatito, entonces está súper bonita. Y, bueno, eso va muy de la mano de nuestro lema de este año que es cuidemos el medio ambiente, hagamos un mundo mejor. Entonces, nosotros te regalamos esa bolsita, que es una bolsa bien bonita, y para que tú compres ahí en el sitio lo que quieras donar, ¿no? O sea, puedes donar desde una bolsa de dos kilos hasta nueve kilos, lo que tú quieras donar de alimento. Y, bueno, conforme vamos recibiendo, tenemos un grupo de voluntarios en los cuales también les quiero agradecer porque lanzamos la convocatoria de voluntarios y, bueno, se inundó el correo electrónico, gracias a todos, de verdad. Y, bueno, los voluntarios ya tienen las instrucciones de cómo ir contabilizando los kilos de alimento que se están donando. Van haciendo pequeños montículos hasta que, bueno, este ya tiene 20 kilos, este otro tiene 20, este tiene 19, pongámosle un kilo más. Y así van moderando, digamos, todos los, la ayuda para que al final del día todos los montículos tengan la misma cantidad de alimento, de arena, de ayuda en especie. Y ya por ahí de las ocho de la noche se hace la entrega oficial a cada uno de los refugios de la ayuda que se juntó. ¿Cuántos refugios, dices, que va a haber? En este caso va a haber 23 refugios. Algunos son comunidades ferales, por ejemplo, la señora que se encarga de alimentar a los gatitos del Panteón Francés, que es una señora que los cuida, los alimenta, los esteriliza y, bueno, está totalmente dedicada a estos gatitos. Que, pues, dicho sea de paso, pues, estos gatitos también ayudan a controlar las plagas del Panteón, ¿no? Claro. Y ella se encarga de controlar la población de gatos, ¿no? Entonces, los cuida muchísimo, ¿no? Tenemos otros refugios como 31 gatitos, como Pandia Silo, como Conciencia Interespecies, que está en Hidalgo. Este, otro así, otro refugio que es de Taxco Guerrero y que, bueno, vienen porque allá no está tanto la cultura de ayudar. Entonces, bueno, nosotros decimos, vénganse, aquí los ayudamos y se los llevan, ¿no? Claro. Y hay, por ejemplo, refugios que hacen una labor tan hermosa, por ejemplo, Huellitas Enlodadas, que lleva como 10 años haciendo su labor. Y otra cosa en la que nos fijamos para poder ayudar a los refugios es que estos también cumplan con protocolos. Es decir, un refugio, o sea, tiene que rescatar un gatito, pero darle todo el protocolo de salud. Es decir, hacerles pruebas de leucemia, de sida, de darle todo su cuadro de vacunación y esterilizarlo. Entonces, un buen refugio te entrega un gatito esterilizado, vacunado, desparasitado y con un cuadro incluso hasta psicológico. Sano. Sano, totalmente. Sí, bueno, no todos van a estar sanos, pero ellos ya te dirán, pero generalmente ellos se encargan de eso. Y pues eso cuesta, o sea, los refugios no es que tengan mucho dinero, es solo gente que no puede con el sufrimiento de los animalitos. Claro. Pero es gente como tú y como yo que tenemos un salario súper limitado y tampoco tienen mucho dinero. Entonces, nuestra labor pues es ayudarlos a que sigan haciendo su labor. Claro. A ver, Carmen, entonces, este gran evento de Vive Gatito es el 9 de junio, domingo, de las 10 de la mañana a las... A las 6 de la tarde, más o menos. Este, para qué. ¿En dónde va a ser el evento? Es en Expo Reforma, en el centro de la ciudad. Es en Morelos 67, en Colonia Juárez. Les queda muy cerca el Metro Juárez, les queda muy cerca la Loreta Colón. Es domingo, pueden aprovechar el Paseo Ciclista. Y además recuerden, o sea, el evento, digo, tiene toda la intención de ayudar. Evidentemente ese es el primer objetivo, pero también es para que se diviertan muchísimo. Vamos a tener espectáculos circenses todo el día, o sea, gente haciendo malabares, bailando. Para los niños, ¿verdad? Para los niños, sí. Vamos a tener un área de niños artística donde van a poder pintar, donde les van a poder pintar sus caritas. Vamos a tener talleres, talleres como cómo hacer el rascador de tu gato con material reciclable, por ejemplo. O sea, todo con el fin también de poder aprovechar y ayudar al ambiente. Vamos a tener conferencias por especialistas que son, bueno, veterinarios de alto rango, que van a poderles preguntar lo que ustedes quieran. Y, bueno, y además de los 60 expositores que van a vender cosas hermosas y divertidísimas. ¿De puros gatitos? Todo de gatos. Perfecto. Todo de gatos. Mira, aquí tenemos de todos los animales, menos tenemos un gatito. Vamos a comprar un gatito aunque sea. Sí, pero de verdad ahí van a encontrar todo. O sea, van a encontrar ropa, van a encontrar aretes, bisutería, collares, hasta vajillas de peltre, bolsas. O para sus gatos, rascadores, juguetes, productos, areneros, zapatos de diseño, juguetes. O sea, todo. O sea, si tú quieres vestirte o tener todo de gato, bolsas. Es más, hasta les puede servir si van a tener cumpleaños, fiestas o algo. O sea, ahí pueden encontrar regalos súper originales. Y el último, pues, también es gente, son diseñadores independientes que, pues, están tratando también de generar otro tipo de economía y cosas muy originales. Entonces, pues, también van a terminar apoyando a una causa padrísima que, pues, es ayudarnos a nosotros mismos en la economía. Oye, Carmen, una pregunta. ¿Ahí podremos adoptar a un gatito? Sí. De hecho, sí les decimos algo. O sea, yo sé que muchísima gente siempre va con la expectativa de, ah, Expo Vive Gatito, vamos a ver muchos gatitos. No, curiosamente, lo único que no van a ver son gatos de verdad, porque los gatos se estresan muchísimo, no son como los perritos. Entonces, no queremos ver ningún gato brincando, arañando a nadie, ni queremos maltratarlos ellos psicológicamente. Entonces, no va a haber gatos. Y les pedimos también que no lleven a sus gatos porque se estresan. O sea, ya nos ha pasado. O sea, entonces, les pedimos, por favor, que no lleven a sus gatos, pero a cambio de eso, cada refugio va a llevar su carpeta de adoptables. Ok. Y no hay como adoptar con un refugio, ¿sabes? Claro. Porque, número uno, o sea, tú ya vas a tener un gato esterilizado. O sea, que una esterilización te cuesta de mil a tres mil pesos. O sea, no es nada barato una esterilización. Exacto. Entonces, ya te lo van a entregar esterilizado, ya te lo van a entregar vacunado y ya te lo van a entregar con un perfil hasta psicológico. Porque ya te van a decir, ah, mira, este gato convive con otros gatos. Este gatito no le gusta convivir con nadie y solo, es más, ni contigo. Este gatito convive con perros, gatos, elefantes. O sea, lo puedes tener en casa. O sea, todo eso es importante a la hora de adoptar. Entonces, por favor, si quieren un amiguito, no hay como llegar a Vivegatito y ver todas las opciones que tienen. Claro. Pues ahorita vamos a un corte con nuestros patrocinadores. Pero regresando, Carmen, ¿nos podrías platicar cuáles son los requisitos para poder llevar, no sé, lo que se necesite, el IFE o no sé qué cosas, los requisitos para poder adoptar? Pero regresamos con tu respuesta, ¿sí? Claro que sí. Gracias. 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 Hasthele.tv ¡Gracias! 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 Y que es un gato totalmente hogareño, domesticado, ya no se sabe defender en la calle. Entonces, al momento de que se te desaparece, pues, pueden pasarle mil cosas. Además, tú ya lo tienes vacunado, esterilizado, etcétera, como para que vaya y se llene de pulgas, se llene de parásitos, etcétera. Entonces, no. Claro. Garantizar que no va a salir de tu casa y, bueno, posteriormente que ya tenga como todo listo para que llegue, ¿no? Estamos hablando de su arenero, sus croquetitas, sus platitos de agua, alguno que otro juguete, etc. Entonces, principalmente eso sería lo principal y, bueno, que estén totalmente convencidos. Claro. En varios programas hemos mencionado esto que tú dices, Carmen, es muy cierto. El tener un animal es una gran responsabilidad. Y, bueno, antes de que un animalito llegue a nuestro hogar, debemos de tener lo necesario, como tú dices. En este caso es un gatito, debemos de tener su arenero, me imagino, sus trastes para su comida, una camita, unos juguetitos para que ellos se diviertan. Esto que estabas diciendo es muy interesante, Carmen, que no salgan de la casa. Yo, la verdad, realmente no he hecho muchos programas de gatitos porque, bueno, Tamara es la persona como que muy especializada en gatitos y me encanta porque ella nos enseña muchas cosas siempre de los gatitos. Yo quisiera saber, no sé si tú nos pudieras ayudar, los gatitos por estar encerrados no se estresarán de no salir. Por supuesto. O sea, de hecho, una del vive gatito del año pasado fue nuestro lema, juega con tu gato, ¿no? Precisamente para prevenir este tipo de estrés y más que nada este tipo de sedentarismo que termina causándoles un poco de enfermedades en los riñones, etcétera, incluso obesidad. Entonces, nuestro mensaje del año pasado fue juega por lo menos 5 o 10 minutos al día con tu gato, pero que corra, que suba, que estimúlalo, ¿no? Ténle juguetitos. Entonces, sí, tenemos también que dedicarle un tiempo porque la gente piensa que tener un gato es dejarlo dormir todo el día. Sí, todo el día. Y no, como todo ser vivo necesita ejercitarse, necesita tonificarse para no dañarse su salud. Entonces, tenemos que tener disponibilidad de tiempo. Y, de hecho, pues, por supuesto, también en Vive Gatito van a poder encontrar, pues, juguetes grandes para que suban, para que corran. Claro. Yo les recomiendo que busquen mucho, pues, este tipo de rascadores gigantes que les va a ayudar como que suban sus escaleritas, bajen, se escondan. Entonces, sí, tenemos que jugar con nuestro gato. O sea, eso hay que repetirlo siempre. Claro. Oye, Carmen, ¿tú crees que, bueno, es que yo vi unas estadísticas y de un 100% has de cuenta que los gatos representan en un porcentaje del 100%, un 30%. ¿Tú crees que sí sea correcto este porcentaje que manejan algunas personas? ¿De gatos a perros? Ajá. Mira, no tendría yo en este momento la cifra. Yo creo que eso es la persona más adecuada para contestarlo es Tamara. Pero sí estamos viendo una... ¿Un incremento? Un incremento en la popularidad del gato como mascota doméstica. Eso es, si es un hecho, ¿no? Y dado... Es tan un hecho de que, bueno, tenemos una expo de este tamaño y va, bueno, gente enamorada de sus gatos. Claro. Entonces, sí, sí estamos viendo un incremento en ello. Pero, bueno, más allá de los números, pues, insisto, es la concientización, ¿no? Aquí en la Ciudad de México tenemos ya comunidades, gente muy, muy sensibilizada a tener gatitos, a cuidarlos. Pero, pero nos falta mucho. O sea, México es muy grande, es de demasiados estados, muchas, muchas diferencias sociales, culturales, entonces falta muchísimo. Claro. Fíjate que, bueno, yo en México, bueno, obviamente hay más perros que gatos, eso no lo podemos negar, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, Marruecos, en Marruecos no ves casi perros, pero hay de gatos donde menos te imagines vas a ver un gato. Es impresionante la cantidad de gatos que hay en ese país. Sí. Es de llamar la atención, ¿no? Sí, como en Turquía. Exactamente. Son como de esos países, ¿verdad? Hay un respeto muy importante por los gatos. De verdad, exactamente. Y los adoran, y los cuidan, y los aman, ¿verdad? Profundamente. Pero, bueno, yo quisiera preguntarte, Carmen, en este gran evento, ¿qué tipo de conferencias podemos encontrar, podemos aprovechar, si tienen algún costo, si nos tenemos que inscribir? ¿Cómo es la dinámica? Ah, no. Bueno, las conferencias, cuando tú entras a la expo, vas a ver luego el escenario de conferencias, sino por supuesto que son totalmente gratis, y vas a encontrar conferencias desde cómo cuidar el pelaje de tu gato, cómo tenerlo sano, desde la importancia de la esterilización, desde incluso algunos refugios van a pasar a hablar sobre su labor, y no tienen ningún costo. Las conferencias, de hecho, van a ser impartidas, como te comentaba, con importantes y reconocidos especialistas en cada tema. Ah, muy bien. Entonces, no se preocupen, o sea, yo les recomiendo mucho, por favor, vayan a las conferencias, porque pueden preguntar, pueden aprender mucho, y todo lo que aprendan ahí lo van a poder compartir con otras personas. Y llevarlo a la práctica, ¿verdad? Exactamente. Con sus animalitos, ¿no? Y también te comentaba, pues, que va a haber talleres, algunos talleres serán gratuitos, otros no, pero van a aprender también a hacer muchísimas cosas en los talleres. Entonces, no nos preocupen, las conferencias es totalmente gratis, ahí van a estar, y son de facilísimo acceso. Claro. Y, bueno, como les comentaba, o sea, lo único que tenemos que hacer para llegar a Vivegatito, pues, es hacer nuestro donativo en especie. Les quiero reiterar, ahí va a estar estas marcas reconocidas de alimento, vendiéndolo para que no carguen, para que podamos, pues, estar más cómodos al momento de dar el donativo. Y los 10 pesos que se utilizan para esterilización, campañas de esterilizaciones futuras. Ah, ok. Entonces, ¿la entrada cuesta 10 pesos? Más el donativo de especie. El donativo, ¿cuánto debe de ser lo mínimo? No hay mínimo. Ah, ok. O sea, no hay mínimo. Hay personas que, de acuerdo a su capacidad económica, pues, nos llevan bolsitas de croquetos, que a lo mejor estarán de su gato. Y, ay, mi gatito les comparte, ¿no? Hay personas que nos hacen el favor de donar muchísimo. Toda ayuda cuenta y, de verdad, no hay un mínimo, o sea, no hay un máximo. Lo que esté en su corazón y en sus posibilidades de dar, eso será aceptado con mucho gusto. Claro. También tengo entendido que hay patrocinadores, ¿verdad?, en este evento. Bueno, no podemos decir las marcas por obvias razones, pero sí hay bastantes patrocinadores muy importantes en este evento que los apoyaron, ¿verdad? Claro, al momento de que es una expo muy grande, que es en Expo Reforma, bueno, todo tiene un costo en esta vida. Entonces, sí queremos agradecer a nuestros patrocinadores, que son, pues, marcas mundialmente reconocidas, que nos han apoyado para poder llevar a cabo este evento, que sin ellos, de verdad, no se podría. Entonces, agradecemos mucho esas marcas, por eso también cuando ustedes vayan y vean esas marcas, bueno, son marcas que nos están apoyando y que están apoyando, por lo tanto, también a los refugios y, bueno, también a que se logre un evento que, pues, también es orgullosamente mexicano, ¿sabes? Porque, insisto, es el más grande de Latinoamérica y lo hacen mujeres mexicanas y voluntarios mexicanos, entonces, aquí vemos esa cosa bonita que se vio en el temblor de la fuerza y la ayuda de México, bueno, aquí lo volvemos a ver, porque, de verdad, muchos voluntarios, mucha gente que pone su corazón y su esfuerzo solo por ayudar. Pues, la verdad, yo me siento muy orgullosa porque este es el día de hoy con nosotros, porque, como tú bien dices, son mujeres luchonas que tienen otro trabajo, que sacan de su bolsa para hacer este tipo de acciones. Y, por favor, Carmen, cuéntanos qué otros eventos han hecho, porque son muy importantes también. Ah, sí, pues, bueno, Expo Vive Gatito es la más grande que hacemos en el año y que, bueno, se hace en estas fechas, en junio, los primeros fines de semana de junio, pero después, ya próximo a, pues, Halloween, etc., Día de Muertos, se hace, bueno, tanto Marce como Tana y Tamara organizan Undercut, que Undercut es dedicado a gatitos negros. Entonces, es divertidísimo porque lo que intentamos es desmitificar a estos animalitos que, bueno, los maltratan mucho, son los menos adoptados, o sea, estadísticamente. Y hasta los perros negros, ¿eh? Ajá, exacto. No nomás los gatos. Fíjate, fíjate, exactamente. Sí, sí. O sea, son los menos adoptados, entonces lo que hacemos es como tratar de desmitificar, hacerle entender a la gente que, bueno, no tiene nada que ver. Exacto, es como si nos juzgaran por ser morenos, o sea, bueno, que lo han hecho, ¿no? Bueno, los racistas. Exactamente. Así, así como bien dices, hay racistas también para animales. Señor, ¿han contratado a alguien más, güero, que usted en un trabajo? Pues, eso es lo que siente un gatito negro al no ser adoptado, ¿no? Sí, por favor, ya quítense esos mitos de que el gato negro es de mala suerte, eso no existe. Igual los perros. Ah, pero, si me permite, sí les quiero hacer un comentario, ahora con tanto calor, por favor, y yo creo que también para los gatitos, bueno, no tanto, pero para los perros sí, por favor. Los perros negros absorben más el calor, entonces, por favor, no los dejen en el sol, no los dejen en una azotea amarrados, por favor, porque ellos sufren más el calor por el color de pelo. Eso sí es muy importante ahorita que mencionaste esto. Para los gatitos, pues, no tanto porque no salen tanto de casa, pero los perros negros, por favor, ¿verdad? Claro, y es importante también poner bebederos, si es que tienen alguna comunidad, ese tipo de cosas de ayuda, ¿no? También de sus gatitos en casa, pues, enfriarle su agüita, porque luego se calienta mucho, pues, pobrecitos, ¿no? Exacto. Mojarle los cojinetes para que se refresquen, cositas así, o sea, son detallitos. Claro, pero perdón, te saqué del evento. Sí, no te preocupes, pero es importante, pero bueno, se hace ese evento también, para desmitificarlo, el año pasado se hizo en un, en un, como, antro, centro de reuniones muy famoso, se llama Londres, precisamente, y bueno, fue sumamente divertido este año. ¿Por dónde queda eso? Allá por... ¿Por el sur? Por la zona, por la zona rosa. Ah, ok. Sí, por la zona rosa. ¿Por la colonia Juárez? Exacto. Ah, ok. Entonces... Tendremos que ir a... Por la colonia Roma, perdón, perdón. Oye, tendremos que ir a checar el lugar. Ah, jajaja. Tendremos que ir a conocerlo. Sí, ahora este año no sé dónde lo haremos aún, pero porque necesitamos un lugar aún más grande, pero... Bueno, pues les agradecemos a todos los que fueron y esperamos este año también hacerlo muy interesante. Y a partir de ese evento se realizó, bueno, Semigatos, Tamara y Turbe, en conjunto con Viva y Gatitos, se hizo una campaña de esterilización de gatos negros. Únicamente esterilizamos gatitos negros para que la gente, pues, los cuidara y tuvieran todo ese protocolo de salud. Y posteriormente hacemos otro evento a inicios de diciembre que se llama Navicat, ¿no? Entonces, Navicat es un evento bien divertido porque, pues, ahí nos enfocamos, obviamente, en la Navidad. Nuestro lema es que salgan vomitando Navidad de todo lo que... Los adornos, todo lo que tratamos del espíritu navideño que tenemos, que tratamos de provocar y todo con temática gatuna, que generalmente, pues, se hacen pastorelas, se venden todos los productos, ya sabes, todo lo mismo, todos los productos de sobre y para gatos. También se ayuda a los refugios, también la entrada es en especie. E igual que ahora en Vive Gatito, que vamos a tener comida vegana, también quiero decirles eso, se va a vender comida, pero nosotros les recomendamos, por favor, que lleven su propio platito y su propio vasito porque nuestro mensaje es, bueno, no estemos usando tantos desechables y, pues, perfectamente podemos salir a la calle sabiendo que vamos a salir a comer, pues, llevar nuestros propios utensilios para que, pues, no generar basura, ¿verdad? Entonces, eso va a ser en Vive Gatito y lo mismo en Navicat, pues, también comida vegana. Ya sé que no a muchos les gusta, pero son sabores distintos, es un día al año, o sea, tampoco se pongan tan rudos. Además, bueno, además es algo 100% natural, yo sí les quiero comentar, ha habido mucha gente que se ha acercado a mí, yo no soy especialista en gatos, aquí la especialista es nuestra amiga Tamara Iturbe, la cual, bueno, desafortunadamente hoy no pude estar con nosotros, pero ya va a estar muy pronto, la voy a comprometer porque ella es experta en gatos. Sin embargo, a mí me han preguntado si una de las marcas que hay de alimento para gatos realmente les da una enfermedad a lo largo de la vida de los gatos, que es una enfermedad en los riñones, en las vías urinarias, para ser exactos. Bueno, pues, yo consulté a los especialistas, porque yo no soy especialista en gatos ni en animalitos, así, y bueno, desafortunadamente me confirmaron que sí, que esta marca a lo largo sí les hace daño, entonces, bueno, pues ahí está la respuesta, ustedes chéquenlo, acudan con su médico veterinario a ver qué les comenta, pero bueno, fue la inquietud de varias personas que me hicieron llegar esta pregunta. Entonces, ¿qué mejor, como dice Carmen, que sea comida vegana? Exacto. Sí, bueno, eso es para los humanos, por si quieren... Ajá, yo pensé que para los gatitos, la comida... Y no podríamos hacer para... No, porque precisamente las marcas que van, pues son alimentos premium. Ah, sí, son de croquetes y todo eso. Entonces, igual, para quienes quieran ir a comprar, además de lo que van a donar, pues comprar alimento para su gatito, van a estar las marcas y especialistas de las marcas para explicarte por qué tal o cual alimento le va a servir a tu gato, porque no es lo mismo que tu gato tenga 10 años de edad, no salga nunca, no juegas con él, está todo el día ahí sedentario, ¿no? Ah, ok. Pues necesita un tipo de alimento, pero si tu gato es un bebé que está corriendo para allá y para acá, etc., pues necesita otro tipo de alimento. Entonces, es importante, va a haber muchos especialistas y ahí se pueden informar qué necesita su gato. Claro. Y en cuestión para humanos, es lo que te comentaba, vamos a tener un área de comida vegana, nada más que mucha gente dice, es que ¿por qué vegana? Pues, ay, no, es un día, prueben, hay cosas deliciosas veganas, entonces, pues sí. Pero no está tan raro lo que yo acabo de decir. Sí, no, no, no tienes razón. Porque saben qué, aquí vamos a tener el tercer lunes, o sea, dentro de 15 días, a una persona que va a venir a hacernos una comida para perros. ¿Por qué? Porque la comida para los perros, el alimento, está cambiando mucho. Está cambiando mucho y, de hecho, acaba de salir una nueva marca y es como vegana, es algo así muy light. No recuerdo la marca y, bueno, no la podría decir de todos modos, pero es un alimento especial. Y, bueno, nuestra invitada, la persona que va a venir, nos va a hacer aquí un alimento y es como tipo, yo creo que más que nada naturista. Entonces, está muy interesante. Claro. Entonces, si ya existe para los perros, pues, ¿por qué para los gatos no, verdad? Claro. Entonces, la verdad, sí, pensé que era por eso. Sí, no, 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 pero tienes razón, o sea, hay algo muy importante que es, tenemos que saber qué alimento necesita nuestra mascota. De verdad, no es lo mismo que tengan un año a que tengan 10, a que tengan 15. Yo tengo una gatita de casi 13 años y, evidentemente, no voy a comer lo mismo que el gatito de un año. Y ahora también los alimentos se distinguen que si está esterilizado, que si no. Entonces, ya hay muchas variantes. Entonces, hay que checar, estar bien informados, ¿verdad, Carmen? Exacto, y principalmente por ellos, porque, pues, nosotros nos podemos quejar, podemos decir que nos duele, que no, pero ellos no. Y de verdad, quien haya tenido un animalito enfermo, un gatito enfermo, pues, se darán cuenta de que, pues, es muy triste porque no sabe uno que tiene, ¿no? Entonces, no hay cómo prevenir y prevenir es a través de la alimentación y del ejercicio. Exactamente, y bueno, pues, una buena alimentación va a dar una vida sana y saludable, ¿verdad? Exacto. Desde el pelaje, los dientes, todo influye, ¿verdad? Sí, claro, claro. De hecho, a los gatitos y a los perritos se les lava los dientes también. Claro. Entonces, pues, bueno, de todo eso se van a enterar en Vive Gatito, así que, por favor, no falten. Bien, ya es este domingo y de verdad los esperamos con mucho, mucho cariño y este evento está hecho con mucho cariño. Con mucho esfuerzo, ¿eh? Con mucho esfuerzo y con mucha fe en que, pues, sea de su agrado y que con ello podamos ayudar a los refugios. Claro que sí, y bueno, la hora animal va a estar presente en este evento aquí con las chicas que hicieron un gran esfuerzo. Estoy orgullosa de poder tener contacto con ellas y poder apoyarnos de la misma forma. Y bueno, amigos, los esperamos el domingo 9 en este gran evento. Y pues, se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Los espero el próximo lunes. Que tengan una excelente noche y, pues, muchas gracias, Carmen. No, gracias a ti y, bueno, gracias por la invitación. Y, por favor, no falten y recuerden que allá pueden comprar su alimento y les vamos a regalar una bolsa preciosa. Ok, bueno, hasta pronto, amigos. Bye. Bye. Astele.tv